Vamos a bailar, ¿Quiénes bailan mejor los carnavales? Los hombres, las mujeres El Guairuro Peña Folk de la Avenida Arequipa Presenta Al ídolo de multitudes Max Castro Sábado 27 de febrero desde las 8 de la noche El ídolo del momento cautivará tus sentidos Max Castro en el Guairuro de la Avenida Arequipa Invitados Todo el encanto de Urbande Nuestra música tradicional toda la noche Con Estudiantina Andina Será una noche que no olvidarás Junto a Max Castro Urbande y Estudiantina Andina Sábado 27 de febrero Avenida Arequipa 1505 Lince Max Castro te espera Fuerte los aplausos para Max Castro en el Guairuro de la Avenida Arequipa ¡Gracias!